Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Hoy celebra la Iglesia una fiesta que se titula la Exaltación de la Santa Cruz, que en definitiva es una fiesta que nos invita a considerar el modo en el que Jesucristo quiere rescatarnos de la muerte, del pecado, del sufrimiento, de ese absurdo de la vida que es el misterio del mal en nuestra vida. Él podría haber firmado un decreto diciendo bueno pues estáis todos salvados. Hoy incluso podría haber tenido un combate visible para nosotros entre Satanás que el autor del mal y él mismo y sin embargo Jesucristo lo que hace es descender, saborear, hacer suyo el sufrimiento humano y eso es a lo que llamamos la cruz. Mirad, hay una diferencia entre lo que es el dolor y lo que es la cruz. El dolor efectivamente es la experiencia del mal, la impresión que causa el mal en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu. La cruz es cuando esa impresión del mal por la unción del Espíritu Santo la unimos a Cristo y la entregamos, la ofrecemos, la aceptamos unida a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Por eso hoy es un día precioso para considerar que Dios, hay personas que quiere asociarnos al misterio de su cruz y que permite que en nuestra vida pueda haber enfermedades, que pueda haber desconciertos, sufrimientos, fracasos, heridas y todo eso si nosotros por el don del Espíritu se lo sabemos entregar, no nos revelamos, no le regañamos sino que aceptamos la cruz que cada uno tenemos, mi familia, mis defectos, lo que sea, todo eso se puede convertir en un instrumento de gracia maravilloso y por eso nosotros distinguimos entre el dolor y la cruz porque la cruz es ese dolor sobrenaturalizado unido al de la cruz de Cristo y ungido por el Espíritu Santo y por eso igual que Jesucristo escogió el sufrimiento humano, hizo suyo el sufrimiento humano, cargó en su corazón, experimentó cada instante de dolor de cada ser humano que ha existido en la historia del mundo, y todo eso pasó por el alma de Cristo en el momento de la cruz, que tú sepas que tú estuviste en el corazón de Cristo cuando Él moría en la cruz, que tus sufrimientos estuvieron ahí y que solo te falta entregarlos, decir que sí, que los aceptas y que quieres unirte a Él y entonces no rabiarás en tu cruz, no te enfadarás con nadie, no dejarás entrar el torrente de amargura que a veces te inunda, sino que dirás Señor, enséñame estar contigo en la cruz, hacer vida de cruz, a que ese sufrimiento mío unido al tuyo sirva para la redención del mundo. Y por eso San Francisco decía, te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Hoy es una fiesta preciosa, la exaltación de la santa cruz. Como diciendo el descubrimiento ese, ese encontrar en la cruz un significado, encontrar en la cruz, en el sufrimiento, una razón, un valor, un decir que no es una maldición, sino que incluso la cruz se puede convertir en un espacio de encuentro con el amor de Dios y con el amor al hombre. Y por eso nosotros no maldecimos cuando nos viene la cruz, sino que bendecimos, suplicamos ayuda y agradecemos esa confianza de Dios con nosotros. Gracias.